primera ida de bruno al río bruno y sus aventuras y vamos a ir a ver el río y hasta la cruz ¿no crees que se enoje tu mamá? ¿que se enoje? ¿que se enoje? ¿que se enoje? buenas tardes ¿que se enoje? ¿que se enoje? ¿dónde la lleva? ¿que lo voy a llevar al río? ¿que quiere saber si sale a llorona? ¿que sabe nadar? no, pues a ver si me salva ¿que lleva a la lancha? ¿que lleva a la lancha o algo especial? no, 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 ahorita ando ya ¿seguro? si, está bien así ya ya me regañó la mujer no, pues ya somos dos mandé me mandé arriba jajaja 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 ¿que? 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 pues vamos a ver si sale la llorona ahorita ¿como ves? jajaja ¿tú no quieres ver la llorona? no ¿no? no ¿yo? ¿yo? aquí está cerquita aquí está cerquita oh, pensé que no vayamos 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 ¿que está ahí? aquí va a estar el río ahorita ¿ahora? aquí ¿quieres ir a ver la llorona? y entonces sale la llorona ¿que vamos a hacer? ¿que vamos a hacer? ¿que vas a hacer? ¿que vas a hacer? ¿que vas a hacer? ¿la llorona? o el río? ¿que vas a hacer? ¿que vas a hacer el carro? ¿Quién está? ¿Y se sale la llorona? Vamos a hacerse al la llorona ¿Aquí está? ¿Aquí está el río? ¿Aquí está el río? ¿Aquí está el río? ¿Aquí está el río? ¿Quién está el puente? ¿Qué es eso? ¿Aquí está el puente? Sí ¡Vamos, aguanta! No se salió la mesa Bruno, ¿Tú qué piensas de México? ¿Aquí está bien? ¿Es muy divertido o no? Sí ¿Te gusta México? ¿Tú quieres vivir en México o quieres vivir en Estados Unidos? Los dos ¿A dónde? Los dos ¿Los dos quieres vivir? Sí ¿Pero dónde quieres vivir más? México ¿Por qué? Porque todo el puente ¿Porque puedes salir a la calle? Sí ¿Y puedes andar contento y feliz? Sí ¿Pero te dónde te subes a un caballo? Ah ¿Ni a un burro? ¿Lleguemos caminando? Sí Vamos a ver ¿Qué? ¿Eso es claro? ¿Eso es grande? ¿Me? Sí Sí ¡Sí! ¡Ahí está el puente! ¿Quieres subir del puente? ¿Quieres subir del puente? Sí ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Pues no sé dónde está la llorona. Yo escuché algo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Las vivas. ¿Tú crees? ¿Los castores? ¿Qué tal? ¿Primo? ¿Cómo andamos? ¡Miradio! ¡Miradio, primo! ¿Qué? Déjalo. Oh si ¿Listo? ¿No vamos? Javi, ¿estas son agua? No, 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 eso Es un poco de agua, ¿verdad? ¿Cómo te gusta? México ¿Cómo te gusta México? Sí ¿Te gusta muy bien? Sí Aquí andamos en Tlalcozagua, Jalisco Todo muy tranquilo, todo normal ¿Cómo dice ahí? ¿Qué números es? Ven Cuatro Aquí ¿Tú crees que es cuando lo construyeron? Sí ¿Cómo? En español No sé No son reales ¿Tú crees que las lloronas no son reales? No ¿Por qué? Porque 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 Ellos viven en el agua más grande ¿Ellos viven en el agua más grande? Sí Mmm ¿Y tú qué piensas de México? ¿Qué? ¿Hay muchas rocas? Sí Yo pienso que no hay muchas rocas Uh-huh Mira ¿Tú crees que nos venimos por un camino que no era? ¿Un qué? ¿Un camino que no era? ¿Un camino que no era? ¿Un camino que no era? Mira Mira Uh-oh ¿Tú crees que nos vamos a perder? Sí ¿Uh-huh Sí ¿Vente? Esto es otro lado ¿Tú crees que es otro lado aquí? Sí ¿Tú crees? Sí 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 ¿Tú crees? Sí ¿Por qué hay en los paredes con el arco? Porque le gusta ¿Y quién lo puse ahí? ¿Quién lo puse ahí? No sé, Diosito baby ¿Y este terreno qué bonito está? ¿Verdad? Ajá ¿No vente? ¿Tú crees? Vamos a ir a casa Ahí vamos a ir a casa Es muy fácil, ¿verdad? ¿Tú crees? Sí ¿Por qué? Porque ahí está la church ¿No te puedes perder? ¿No? ¿Y qué tal si te pierdes? ¿Tú vas a hacer? No voy a llorar ¿Vas a llorar? Sí ¿O no vas a llorar? No Casas muy, muy, muy antiguas Que haría bien Ver las personas que Que vivieron aquí Para que nos dijeran ¿Cuántos años tienen En estas casas Con subvenciones Son de adobe ¿Cuántos años creen que tienen Estas construcciones? ¿Cuántos años creen que tienen Y quieres mirar Y quieres mirar Y quieres mirar Y quieres mirar Y yo ¿Qué hay? ¿Pudiera meter uno? Estaría todo Sí ¿Tú? Aquí está la iglesia del pueblo De San Diego De Alcalá ¿Dónde vas, Bruno? ¿Dónde vas? Wait ¿No me vas a esperar? ¿No me quieres esperar? Ven, ahí viene el carro Es un paseo por Tlacozagua Jalisco México Aquí se respira Tranquilidad Todo a gusto ¿Ha vino el carro, Bruno? Una camisa Ojalá y le guste De manga larga De manga larga Como cocina ¿Aquí va a estar? ¿Tú vas a ir, Bruno, aquí? Sí ¿Tú vas a ir, Bruno? ¿Tú vas a ir, Bruno? ¿Gracias? ¿No? Sí ¿No? ¿No? Ah, viene un carro, vente, córrele. Ah, esta es pachura, eh, estoy grabando al Bruno, subimos arriba, subimos al puente, nos venimos por la otra calle, Bruno se sentía perdido, pero sí. Oh, no, me siento bien. No, 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 no.